Buenas prácticas de gestión de riesgos empresariales. Hablemos sobre buenas prácticas de gestión de riesgos empresariales. Según la Real Academia Española de la Lengua, el riesgo es la contingencia o proximidad de un daño. En el contexto empresarial, la gestión de riesgos es el conjunto de actividades que se implementan para evitar que las adversidades se materialicen y desvíen a la empresa del cumplimiento de sus objetivos. Veamos ahora cuáles son los principales tipos de riesgo que podría enfrentar una empresa. Riesgo operacional Es la posibilidad de que una empresa incurra en pérdidas por errores, fallas o deficiencias en los procesos, la infraestructura, la tecnología, el recurso humano y por acontecimientos externos. Este riesgo incluye el riesgo legal que está asociado a las pérdidas que puede tener una empresa al ser sancionada o multada como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones. Riesgo estratégico Es la posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización y que pudiera afectar su imagen o el valor de ésta. Este riesgo se podría materializar por la falta de capacidad y oportunidad en la respuesta de la organización para poder adaptarse a cambios en el entorno, economías, tecnologías y mercados en los que opera la entidad, además de decisiones estratégicas adversas e implementación incorrecta de decisiones. Riesgo país Riesgo total de una operación financiera asociado a los factores políticos y estructurales del país en el que se realiza. Riesgo sistémico Riesgo asociado con el mercado total de activos y que no puede reducirse mediante la diversificación. Riesgo soberano Riesgo de que el gobierno de un país no cumpla sus obligaciones. Riesgo de reinversión Riesgo de que los rendimientos futuros de una inversión no puedan ser reinvertidos al tipo de interés vigente en la actualidad. Riesgo de mercado Incertidumbre para un inversor o entidad financiera derivada de que los cambios que se producen en los mercados, por ejemplo en los tipos de interés, de cambio, etc., alteren el precio de sus activos. Riesgo de tasa de interés Riesgo de que disminuya el valor de un título, especialmente de renta fija, como consecuencia de una subida de tipos de interés. Riesgo de crédito Riesgo que sufre una entidad financiera, derivado de la no devolución en plazo de los créditos concedidos a sus clientes. Para la mitigación de los riesgos es importante tener en cuenta, realizar un análisis profundo sobre las variables internas y externas que podrían afectar la consecución de la estrategia establecida por la entidad. Para esta labor, se pueden utilizar metodologías como PESTEL y DOFA, diseñar e implementar un plan de continuidad del negocio, que tiene aspectos relacionados con la prevención y atención de emergencias, administración de crisis, planes de contingencia y capacidad de retorno a la operación normal. Un esquema de seguridad de la información, que tiene como propósito asegurar constantemente la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, siendo ésta uno de los activos más valiosos de las entidades. Establecer políticas, procedimientos y metodologías que permitan identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de fraude y sus diferentes tipologías, como son el fraude interno, externo, transaccional y de corrupción. Definir Apetito al riesgo, cantidad y tipos de riesgo que se quiere asumir para la consecución de sus objetivos. Tolerancia al riesgo Nivel máximo de desviación aceptable respecto al apetito Capacidad de riesgo Nivel máximo de riesgo que la entidad puede soportar Las etapas de la gestión de riesgos Identificación Consiste en recopilar y analizar los factores que generan la exposición por tipo de riesgo Medición Consiste en analizar, diseñar e implementar metodologías que permitan conocer el impacto de la exposición a los diferentes riesgos. Control Consiste en definir límites, alertas o zonas objetivo en función de la medición de riesgo. Esta etapa es un ejercicio en el que toda la organización se plantea cuáles son los límites máximos de exposición al riesgo. Adicionalmente, se definen los planes de acción que debe implementar la organización en caso de que se presente un sobrepaso a los límites. Monitoreo Consiste en el seguimiento permanente a la exposición por tipo de riesgos y la información a las partes involucradas en los procesos. La administración de riesgos es un proceso interactivo que puede contribuir a la mejora organizacional. Con cada ciclo, los criterios de riesgo se pueden fortalecer para alcanzar progresivamente mejores niveles de administración de riesgos. Cultura de riesgos Como puedes ver, la gestión de los riesgos es un proceso clave que involucra a toda la organización. Por ello, generar una cultura de riesgos es fundamental para lograr el compromiso y la participación de todos los colaboradores. No lo olvides. Identificar, medir, controlar y monitorear oportunamente los riesgos te permite hacer frente a las adversidades de forma oportuna y minimizando los efectos negativos. Para más información sobre este y otros temas de interés para tu empresa, visita la sección de fortalecimiento empresarial en nuestra página web www.bancoldex.com www.bancoldex.com